AM 1220, Ecomedios. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Sumato ayuda a los que menos tienen. Colecta Nacional Más por Menos. Domingo 9 de septiembre. Sumemos juntos a la mesa de todos. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consultá al 011-4394-2065 a colectamáspormenos.org.ar o visita nuestra página www.colectamáspormenos.com.ar La información que pasa por ECO está en ecoyá.com.ar ecoyá.com.ar Del 19 de agosto al 19 de septiembre tenés todas las películas argentinas con un 50% de descuento de domingo a jueves. Mes del cine argentino. Todas las películas argentinas. En cines de todo el país. Inca. Ministerio de Cultura. Presidencia de la Nación. Conectate con nosotros. Facebook.com.ar Ecomedios 1220 Cablevisión y Fibertec no se hacen responsables de que estés cantando este tema todo el día. Serán los días más felices que puedas tú vivir con Fibertele y Flow te vas a divertir Aprovecha Flow más 100 megas todo con un 35% de descuento por 12 meses que este combo es el hit de la temporada. Suscríbete al 0810-122-0200 Más información en www.cablevisiónfibertec.com.ar Telecom Argentina Sociedad Anonymous y Amoró de Justo 50 Cava Quick 30 63 94 53 73 8 Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang de los temas actuales Hola, hola Buenas noches Programa número 76 de al derecho y al revés Más al revés que al derecho me parece ¿no? Estos días Estamos tratando de enderezar digamos Qué bárbaro Qué país divertido que tenemos Qué entretenido Fíjate lo que pasó de la semana pasada esta, Dios mío Ahora, ¿para qué querés ver? No sé Ni Netflix Netflix ¿Para qué querés ir al cine? ¿Para qué querés? Nada Tenemos en vivo, en directo lee el diario o prende la tele El día a día El día a día No tiene motivo para aburrirse Son temas en todo el mundo Bueno, no sé si para bien o para mal Yo creo que más para mal que para bien Pero lo somos Que lo somos, lo somos Así que bueno Nada Yo quería pasar un aviso inicial Si a nadie le molesta Porque hay una petición en change.org sitio donde sigue adelante la petición iniciada por Alfredo de la Vallato Argentino que otra vez ahora vamos a recordar el link para que nadie deje de filmarla Pero hay otra petición reciente que empezó en el día de hoy que convoca a votar por una ley de ficha blanca Ficha blanca es la norma que existe en el Brasil impuesta después del escándalo gigantesco del mensalao ¿Se acuerdan del mensalao? Porque ahora nos acordamos todos del lavallato pero el mensalao era un sueldo mensual que se les daba a los diputados por el gobierno entonces del PT para garantizar que votaran las propuestas del Ejecutivo Bueno, cuando se planteó todo ese escándalo hubo una campaña muy fuerte de la sociedad sobre todo de la sociedad civil brasileña que terminó en la ley de ficha blanca Esa ley hoy le impide a Lula da Silva ser candidato ¿Por qué? Porque tiene condena confirmada Lo que plantea esta petición de change es que no haya más políticos corruptos en cargos electivos y plantea que la doble condena es decir, la condena confirmada sea ya fundamento suficiente Es decir, expliquémosle rápido a la gente Menem no podría ser candidato Esta es la demostración La justicia electoral te está diciendo usted no puede figurar en una lista porque usted tiene dos condenas Dos condenas por el mismo delito O sea, casación ya más dos condenas es confirmada por casación En caso nuestro sería confirmada por casación tribunal oral y casación Pero bueno, por lo menos Es bastante Es bastante Es un montón Porque ya para ahí, más adelante le queda la Corte Suprema Pero el tribunal especializado en cuestiones penales es el tribunal de casación penal Tal cual Más que suficiente Esto tiene que ver con lo que dicen los códigos de procedimiento perdoname como abogado Cuando vos querés trabar una determinada medida para cautelar Si vos tenés ya una sentencia y esta sentencia ya está la sentencia aunque no haya quedado firme Máxime si tenés la Cámara y va la Corte Puede ser en queja pero la queja no detiene No, no, pero vos podés trabar determinadas cuestiones porque ya hay sentencia Y entonces acá aunque falte la última instancia ya hay una no solo prima facie de que No, no, ya hay una doble condena Hay una cosa Podrá levantarse y no sé pero han pasado muchos jueces en el medio Si la buscan por ficha limpia ya esta es la consigna ficha limpia ya change.org sale la petición que se inició hoy y ya tiene 2.400 firmas iniciada por Gastón Ignacio Marra un profesor de la Facultad de Ciencias Económicas muy comprometido con estos temas de manera que convocamos a firmarla Me parece muy bien Y Alfredo hay un tema que veníamos nosotros tratando con mucha preocupación en la causa de los cuadernos hoy se sorteó la sala de la Cámara de Casación que va a intervenir ¿no? Y yo quiero leer el título nada más de la nota de nuestro amigo Claudio Saboya que dice la causa de los cuadernos en riesgo una sala K de la casación debe resolver la apelación y decide si se queda con el caso sala K aclaremos que no es la letra de la sala sino la definición política que hace Claudio de la sala la abreviatura la abreviatura del apellido de los expresidentes ¿no? o sea que serían algo así como jueces muy adeptos muy partidarios de buscarle el lado positivo a todo lo que sea inculpar a este yo creo que hay algo muy claro hay un juez que se llama Slokar que es seguidor de la doctrina de Zaffaroni titular en una universidad nacional enseña dentro de esa corriente filosófico penal que impuso Zaffaroni y esto nos preocupa pero obviamente no podemos decir ni a Ale ni a Alfredo de que la suerte o la bolilla tenga como se llama tendencia política cayó ahí ahí está veremos que es lo que pasa hay correctivos a situaciones extremas uno tiene un poco la impaciencia de que todo sea como debe ser sin tener ningún tipo de maniobra ni de prejuicio pero la democracia es así la democracia tiene que permitir que por un lado pueda haber una opinión y otra opinión y tener ambas las mismas garantías o sea en una palabra lo que vos decís Alejandro y que un poco nos explica Adalberto es que las probabilidades que este caso el de los cuadernos en particular o conocido como causa de los cuadernos vaya para adelante bueno esas posibilidades se ven de alguna manera empañadas por decirlo de alguna forma por haberse dispuesto que esta sala va a ser la que de acá en más en todos los recursos que lleguen a casación va a intervenir en este expediente y sabemos que su integración es una integración de dos jueces muy adeptos a esa tendencia digamos de kirchnerista por qué no decirlo directamente ahora déjame de que a colación de esto haga alguna mención en este siguiente en el siguiente sentido se viene diciendo hace mucho que en Brasil digamos se llegó a donde se llegó y esto lo dijo Moro lo dijo también lo dijeron los fiscales a donde se llegó porque hubo un gran apoyo por parte de la ciudadanía que se ha volcado a las calles que se ha volcado en apoyo de todas estas decisiones judiciales que eran digamos más o menos en un sentido adecuado ajustado a derecho y que la política no logró torcer digamos por más que quedó involucrada muy involucrada en los casos no logró torcer esa tendencia bueno aquí en la Argentina esto no se viene exteriorizando realmente los ciudadanos o no todavía no tienen conciencia o no sea los medios de difusión no lo han comunicado bien o el gobierno si se quiere no lo ha comunicado lo suficientemente bien o el poder judicial o quien sea de forma tal de que la ciudadanía no está volcándose lo suficientemente en forma amplia a la calle o a través de distintas manifestaciones pacíficas como para que todo lo que se siga judicialmente realmente sea como debe ser conforme a las leyes a las normas y demás una de las cuestiones muy chiquititas que hemos puesto en marcha y ahí un poco voy a hacer autobombo si se quiere ha sido la causa la petición mejor dicho que ya nosotros hace un mes atrás aproximadamente si un mes atrás porque esto coincidió con el lanzamiento de la aparición de los cuadernos pusimos en marcha que es la petición que llamamos change.org barra lavajato argentino repito change o change punto org barra lavajato o lavajato argentino y allí cada uno que quiere cada ciudadano que quiere sin moverse de su casa de su computadora de su teléfono de su asiento esté donde esté en cualquier lugar del país y del mundo puede colocar su firma sumar una firma bueno saben que yo diría hasta ahora solo y porque uno quisiera que fuese mucho más solo se han conseguido este 20.500 firmas aproximadamente cifrar realmente importante no es poco pero me parece que no es suficiente no es suficiente de ninguna manera si los ciudadanos queremos y que es lo que se está pidiendo pero vayamos al fondo de la cosa que es lo que se está planteando allí lo que se está planteando es señores jueces sean quienes sean se llamen como se llamen señores fiscales lleven esta investigación hasta el final sea que se trate de jueces de instrucción como Bonadio fiscales de instrucción como Stornelli y el fiscal Rívolo y Rívolo que lo ayuda que colabora con él sea la cámara la sala respectiva que ya intervino en algún caso cuando Bonadio lo quisieron excluir la sala dijo no señor Bonadio siga adelante puede seguir adelante creo que es la sala número 2 sala 2 creo que está interviniendo de la cámara y ahora tenemos ya la cámara de casación la sala de estos dos la sala llamada o denominada o sala acá pero que no sé qué número tiene pero es de estos juegos bueno la sala 2 nosotros la sala 2 más allá de quienes son sus integrantes en cada una de estas etapas lo que se quiere decir con esta petición de changes señores queremos que esta causa llegue rápidamente hasta el final donde se pueda que llegue a juicio oral que se juzguen a los presuntos responsables que los jueces o que el juez ahora de primera instancia dicte los procesamientos que corresponda y absuelva quienes corresponda a absorber pero que lo haga pronto bueno y esto también lo podemos enganchar con qué sí porque esto tiene que ver con la encuesta que hicimos durante la semana a ver de qué se trata esa encuesta Alejandro bueno la idea fue tuya pero la puedo resumir rápido la idea fue preguntarle a la gente sobre su expectativa en cuanto al tiempo que podía tardar la causa de los cuadernos en llegar a juicio es decir para hacerse lo fácil a la gente esta etapa instructoria en la que interviene un juez y un fiscal después se convierte en el llamado juicio oral y público que es donde justamente se toman todas las declaraciones en público los tres jueces de tribunal intervienen y al cabo del juicio dictan sentencia bueno este plazo que normalmente es el más largo en materia procesal sabemos que las causas de corrupción en la Argentina duran 14 años la elevación a juicio promedio de las causas tarda muchísimos años también la idea de Alfredo fue preguntar ¿crees que llegará a juicio? ¿y en cuánto tiempo? bueno un 27% de los encuestados dijo que no creía que llegara a juicio nunca es un dato negativo pero un 39% dijo que podía llegar en 6 meses y un 30% fue un poco más a mi criterio realista y dijo 2 años y un 4% habló de 10 años que es casi lo mismo que nunca pero bueno es como decís vos yo creo que si un 69% piensa que puede llegar a juicio entre 6 meses y 2 años eso es lo importante hay una expectativa muy grande en la sociedad en la sociedad hay una expectativa muy grande un deseo grande yo quería hacer una aclaración porque nosotros nunca hemos tomado de hecho tenemos temas en el orden del día de hoy que bastarían para demostrarlo nunca hemos tomado ni la tenemos una posición partidista no somos ninguno de nosotros gente de partido es muy legítimo serlo pero nosotros no lo somos cuando leemos este comentario de Claudio Saboya de la sala K que no difiere mucho salvo la especificación de la letra en los comentarios de los demás medios porque los jueces son seres humanos que tienen posiciones como cualquiera no deberían tener posiciones políticas en el caso de Alejandro Zlocar es un hombre que tiene posiciones públicas en este sentido y en el caso de Ángela Edesma me permito corregir ellos pueden tener postura política pero no deberían reflejarlo en sus decisiones ellos tienen que aplicar la ley y no deberían reflejarlo públicamente tampoco exacto y lo han reflejado públicamente estos jueces todos los jueces lo han reflejado por eso no estamos hablando de la ecuanimidad los veremos cuando juzguen veremos sus sentencias pero Claudio alerta sobre esto y la alerta es lógico y razonable así como alertaríamos y hemos alertado vos lo dijiste en particular sobre movimientos raros en la causa por los aportes truchos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires cambios de fiscales cosas por el estilo vamos a denunciarlas todas no tenemos por qué yo digo hay tantos intereses en esta causa de los cuadernos intereses económicos de los empresarios involucrados intereses políticos de los funcionarios involucrados intereses altísimos de las principales digamos personajes de nuestra actualidad nacional en la política y a nivel empresarial que seguramente vamos a encontrar montones de escollos montones de argumentos de abogados para tratar de trabar la cuestión en diferentes momentos e instancias planteos de nulidades en el proceso van a tratar de excluirlo al juez ya se trató una primera vez dijeron que no se va a intentar un montón de cosas para que todo esto no siga avanzando para que se diluya lo que nosotros estamos tratando de decirle señores a los ciudadanos queremos que esto avance y avance rápido y avance bien y todas estas cosas que aparecen en el medio que queden así como planteo simplemente pero que no eviten de ninguna manera que se llegue a hacer justicia y pronto rápido es que yo tengo una idea y comparto contigo Alfredo el tema es el tema financiero lo financiero llega a todo a todo el mundo a todos los estamentos es el bolsillo en definitiva del hombre del pero tanto del hombre que es el gran empresario o gran financiista que es el bolsillo del pobre trabajador a quien nosotros también estamos queriendo ayudar y apoyar para que su empresa siga estando y es el bolsillo del pueblo también el bolsillo del estado de donde ha sacado todos estos corruptos han sacado el dinero y se lo han puesto en su propio bolsillo así que por eso es esta preocupación que yo la justifico perfectamente y que creo que esta vez estamos en mejores condiciones hay nuevas leyes hay un movimiento social hacia eso yo estuve en un congreso los otros días y voy a tener el tema le digo aún como soy comercialista en la docencia digo hay nuevas leyes en lo comercial la ley de la sociedad anónima simplificada y no fundamentalmente la responsabilidad de la empresa responsabilidad penal de la persona jurídica es una ley muy importante bien aplicada que está en todo el mundo y nosotros curiosamente no la teníamos como es eso que nosotros no la teníamos bueno hay un tema que bien ancado a eso está Alejandro seguro que vas a hablar de eso la extinción de dominio no de la extinción de dominio hablamos todos los programas y reiteraremos el reclamo pero yo creo que hay un tema que pasó desapercibido lamentablemente por toda esta tremenda crisis de la cual desde ya vamos a hablar porque lo tenemos planteado como tema en la segunda mitad del programa que es toda la cuestión económica pero la cuestión económica debería ir en paralelo con toda esta otra historia porque podemos disentir en política económica pero no podemos disentir en que no nos pueden robar la plata obviamente no podemos disentir en que un sistema corrupto maneje el país y en contra de este sistema corrupto sale un fallo el miércoles pasado de enorme trascendencia un fallo de la cámara de casación justamente pero de otra sala de la cámara de casación que establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y esto yo lo diría en dos minutos le dedico para explicar de qué se trata las causas por corrupción que decíamos recordábamos duran 14 años promedio en un altísimo porcentaje de casos terminan por prescripción prescripción significa que pasa el tiempo en el cual tienen que ser juzgadas y en ese tiempo no se juzgan entonces se terminan archivadas digámoslo claros muchos de los abogados defensores de los funcionarios tal cual que están sometidos a juicios por causas de corrupción juegan al juego de la prescripción de la prescripción de demorar las causas de hacer planteos interminables de embarrar la cancha de ensuciar el camino como para que nunca se llegue y después al final de todo eso de pronto un buen día amanecemos con que y vienen y dicen prescribió prescribió tal cual entonces pasan pasan horrores como justamente el caso en el cual falla la cámara de casación que es el tristemente célebre caso IBM Banco Nación donde en otros lugares del mundo los directivos de la empresa reconocieron su culpa y pagaron enormes multas IBM por estas cosas en Estados Unidos tal cual y acá se había dicho que estaba prescripto por lo que dice Alfredo bueno los jueces de la cámara federal de casación sala segunda retomando los argumentos que se habían dado en la plata que lo comentamos en este programa hace dos años la cámara federal de la plata lo había resuelto y ellos dicen que el artículo 36 de la constitución nos recuerdan establece que atenta contra el sistema democrático ojo artículo de la constitución quien incurriera en grave delito doloso contra el estado que conlleva enriquecimiento y el párrafo anterior dos párrafos antes el mismo artículo 36 dice que las acciones son imprescriptibles en los casos de atentados contra el orden democrático entonces la cámara suma dos y dos lee el cuarto párrafo del artículo 36 en función del quinto en función del tercero es decir haciéndola fácil y no técnica pero concretamente dice la corrupción es un fenómeno enorme en la Argentina hay que interpretar la constitución en el sentido que nos defienda a nosotros y a las instituciones y la corrupción va contra las instituciones y declara que los delitos de corrupción no prescriben fallo se nota Alejandro que sos abogado pero espero que se haya entendido está bien explicado pero yo diría en definitiva este jueguito de demorar las causas y de estirarlas como chicle hasta el final si se sabe de antemano que no prescriben puede no prescribir con una sentencia una resolución como la que ocurrió ahora ¿no es cierto? si de acá en más esta doctrina judicial se puede reiterar en otros casos bueno vamos a al contrario yo creo que hasta se van a apurar a que terminen rápido con este este suplicio porque el mantener abogado durante tantos años pagarle honorario por más plata que tengan los judíos vos querés decir que no trabajan por amor al arte los colegas por ideología yo creo yo creo que hasta va a cambiar un poco la cabeza como va a funcionar el sistema y se van a pelear van a hacer cola para que primero a mí termine mi causa ¿no? bueno yo me exageraría porque van a necesitar unos años para cambiar la cabeza ¿quién hubiera dicho hace dos meses atrás no te digo mucho dos meses atrás que iban a hacer cola los empresarios y los funcionarios para arrepentirse en una causa como la de los cuadernos nadie nadie es así es así y yo agregaría que la pata financiera de la que habló de Alberto hace un rato hay cosas en la causa de los cuadernos que ninguno de nosotros ni los abogados defensores y podría decir que por primera vez en la Argentina conocen porque esta es una causa que se ha manejado de una manera demasiado seria y eficiente para hacer la Argentina yo quiero ver cuáles fueron los términos de la declaración del señor Clarence que por tercera vez tuvo que ampliar su declaración para que le acepten el arrepentimiento así es y podría ser podría ser y debería ser que en la causa hay mucho más de todo lo que se ha dicho en los diarios que es bastante claro eso hace a la transparencia eso da confianza a la gente en la justicia porque a mí me parece muy bueno cuando un fiscal le dice mire yo creo que usted me está mintiendo vaya siéntese ahí lo han hecho esperar tres horas lo escuché por ahí bueno y después declare pero ojo diga lo que tiene que decir no me venga a querer mentir o cambiar ahí vos sabés que hay que aclarar algo porque el otro día lo escuchaba realmente es así la confianza un abogado penalista que actúa mucho en el fuero defensor entre otros de Hugo Moyano doctor Germanos hablando en televisión y explicando que estos métodos son apretes que los testigos tienen que declarar con libertad estamos hablando de un régimen de arrepentido el que se arrepiente está admitiendo ser parte de una organización criminal y haber cometido delitos y está negociando con el fiscal un estatus privilegiado beneficios para él a cambio de dar información a ver si nos entendemos no es un testigo que declara contra sí mismo no está apretado no está picareado es un delincuente que está queriendo que le bajen la pena sí pero está queriendo primero otra cosa está queriendo no dormir en prisión además no además no es en primer lugar es en primer lugar te da razón es en primer lugar esta es la realidad y por eso hablan y cuentan y dicen y especulan porque también hacen sus cálculos muchos de ellos tienen más de 70 años o lo van a tener dentro de poco y dicen bueno como mucho me tocará si me domiciliaria claro me tocará una prisión domiciliaria cuando me condenen de acá a dos años por ejemplo a tres a lo que sea bueno veré qué sé yo será seguramente un pasar que tendré que ver cómo me acomodo pero no duermo mañana o esta noche en la cárcel tal cual y yo digo todo lo que quiero decir y tengo que decir para no estar ni siquiera unas horas entre rejas tal cual así que todo esto yo creo que está empezando a funcionar con cierta normalidad pero una cosa también debemos resaltar hace un momento vos Alberto hiciste mención a una ley la ley penal para la responsabilidad penal empresaria vos sabés por qué esa ley se sanciona ustedes saben por qué eso ocurre bueno esta ley no se sanciona porque nuestros legisladores son personas trabajadoras y lo propusieron esta ley se sanciona y más hay quien la llama ley Gafi porque el Gafi que es un organismo internacional grupo de acción financiera que depende de otro organismo mayor que es bueno ahora me va a salir el nombre un organismo multilateral mundial exige a los países que tengan esta legislación para acceder a cierto tipo de beneficios como son créditos internacionales beneficios internacionales determinado acceder a determinado tipo de negocio llegamos a ciertas cuestiones porque nos la imponen desde afuera ahora o porque José López tira los bolsos y entonces tenemos ley del arrepentido que si no no lo hubiéramos tenido pero fíjate una cosa esta ley la ley penal empresaria que era lo que quería señalar no es de aplicación a este caso de los cuadernos a pesar que esta ley se sancionó el año pasado y está vigente desde marzo de este año porque no puede ser retroactiva no por qué pero no es que no puede ser retroactiva se dispuso en un artículo el tema se discutió iba a ser retroactiva bueno hubiera sido discutible es que no es retroactiva en el sentido en el buen sentido porque acá se trata de la aplicación de sanciones a empresas que han actuado mal es decir si esta ley hoy estuviese vigente sería de aplicación a todas estas empresas que ahora aparecen y que de alguna forma tendrían que no solo devolver lo que recibieron sino con multas de dos a cinco veces que es lo que establece la ley penal empresaria con multas importantes que pondría en una situación de complicación financiera yo te agrego Alfredo a eso y me parece muy bien lo que vos decís porque también rige para la extinción de dominio el tema el tema de la retroactividad si no la aplicamos como una la extinción de dominio en realidad es un complemento de la sanción penal no es una pena adicional es una consecuencia natural es el decomiso hecho sanción patrimonial y aplicada con anticipación pero yo lo que te quería decir es esta cuestión de las penas no necesita tanto de leyes como de decisión porque quien comete un delito causa un daño y ese daño es resarcible los jueces tenían ya las herramientas toda la vida la tuvieron no las usas no las usas no las usas así que esto está la realidad yo no sé nos tenemos que ir a la pausa pero hay un temita que si no lo podemos tratar después para que se vea además claramente que nos preocupan todos los temas hay una medida reciente o una falta de medida reciente del gobierno que motivó que jueves y viernes pasado en dos días se exportaran entre comillas y por qué digo entre comillas 8 millones de toneladas de cereal para evitar obviamente pagar las retenciones que todo el mundo sabía que se iban a imponer y el ministerio respectivo ahora convertido en secretaría tomó la medida de cerrar el registro de exportadores recién el día lunes es decir para que la gente lo tenga claro todo aquel que anota una exportación en el registro congeló después tiene un plazo el plazo para traer la divisa ni hablemos ya ahora creo que es ilimitado se puede discutir eso aparte para mí es una barbaridad pero lo concreto es que sabiendo que venían las retenciones exportaron 2.400 millones de dólares entre jueves y viernes anotaron tal cual no exportaron nada más ni siquiera se sabe si los tienen tal cual para exportar el 8% de lo que exportan en el año en dos días un día y medio bueno eso hay que saber la transparencia tendría que llevarnos a que todos sepamos quiénes son las empresas y quién está detrás de eso porque eso es un delito tal cual o sea no es un delito tipificado sí, sí, sí perdóname yo creo que es un delito tipificado yo creo que sí y creo que hay un daño económico y además tal cual y aún así hay un daño económico al Estado muy importante pero bueno nos vamos a la pausa sí señor ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 cablevisión y fivertel no se hacen responsables de que estés cantando este tema todo el día serán los días más felices que puedas tú vivir con fivertel y flow te vas a divertir aprovecha flow más 100 megas todo con un 35% de descuento por 12 meses que este combo es el hit de la temporada suscríbete al 0800 10 1 2 2 0 200 más información en www.cablevisión fivertel.com.ar telecom argentina sociedad normalicia moro de justo 50 cava 30 63 94 53 73 8 por fin deco propuestas decorativas empresa familiar dedicada a la decoración integral cortinas tradicionales rollias romanas orientales verticales venecianas entelados tapicería en general toldos visite nuestro showroom en honduras 4613 cuarto piso oficina 402 ciudad de buenos aires contacto al 15 44 78 60 87 atención personalizada también nos puede encontrar en triple w punto por fin decoraciones punto com punto ar estamos de vuelta no concluimos con el tema del registro de exportadores yo de acuerdo con alberto me parece un tema muy grave y me parece que el gobierno debería dar explicaciones sobre esto exactamente y pedírselo a las empresas y bueno lo que no sé yo no podría afirmar en este momento cuál es la sensación que les cabría porque si es así entramos en lo que habíamos hablado antes de la responsabilidad penal de la empresa no son personas las que exportan son todas empresas las que exportan ahora sin ir mal como vos lo planteas bien yo dejo de lado la responsabilidad penal y digo que paguen las retenciones que dejen sin efecto esas operaciones porque son abusivas como dice alfredo les aplicaría una multa que por el beneficio que quisieron obtener que era una desgrabación deben además de pagarla pagar una multa por haberlo hecho y haber utilizado un sistema como es tráfico de influencias o conocimientos o lo que quieran ahora eso hay que probarlo ¿no? y hay que probarlo puede ser difícil el tráfico de influencias es uno de los delitos más difíciles de probar a mí lo que más me preocupa es que no se configure la injusticia de que esos 8 millones de toneladas no paguen el impuesto en un momento en que el sacrificio y además me anticipo porque ya estamos con el tema económico yo no sé qué opinan ustedes pero para mí la idea de poner retenciones fijas que tienen un límite en pesos que nadie sabe qué va a significar dentro de ojalá que signifique exactamente lo mismo que hoy dentro de 6 meses pero todos sabemos que en una situación tan volátil ustedes saben que las retenciones tienen un límite de 4 pesos por dólar con un dólar a 40 es un 10% con un dólar a 50 es menos con un dólar a 60 es menos y esto además estimula que los propios beneficiarios digamos objetos de la retención que son las empresas del agro fundamentalmente no las empresas del agro es aplicable a todas las exportadoras todas las exportadoras y sobre todo las más poderosas las que concentran el comercio exterior tienen la posibilidad de incidir en el mercado levantando el precio del dólar y con eso diluyendo la retención Alfredo vos lo podés explicar mejor que yo Sí, yo creo que en realidad no debiéramos darle tantas vueltas el Estado, el Gobierno está en una situación de necesidad la crisis lo lleva a tomar medidas medidas de, digamos, de último Sí, sí, para su programa, obviamente Para compensar su situación económica, su déficit en vez de hacerlo como se debería haber hecho desde un comienzo nivelar a través de una reducción de gastos digamos, ¿no es cierto? Sin duda Desde que arrancó este Gobierno esta es mi opinión desde el punto de vista técnico como haría cualquier persona con su presupuesto casero en su casa o su presupuesto económico en su pequeña empresa ¿no es cierto? A nadie se le ocurre ir más allá de lo que le da el bolsillo bueno, aquí no solo se fue más allá sino que no se tuvo límites se pensó de que todo iba a ser poco y todo alguien lo iba a pagar y se empezó pidiendo préstamos hasta que dejaron de darnos préstamos como siempre luego se dijo, bueno, no hay préstamos ¿cuál puede ser el otro lugar donde podamos recurrir? Fondo monetario se recurrió al fondo monetario la imagen era aparentemente un poco mejor y el país estaba en condiciones de reabrir los créditos y recibir apoyo del fondo monetario se recibió ahora, los préstamos hay que pagarlos la plata hay que devolverla y aparte los prestamistas ponen sus límites y ponen sus límites en los montos y sus condiciones a cambio de que si vos haces tales cosas te presto entre ellas es bueno, no le importa tanto lo que le pase internamente a su gente a su pueblo y acá tenemos que tener muchísimo cuidado porque los que menos condiciones están como para afrontar gastos para que se les recorte sus ingresos los sueldos que les permiten a gatas llegar hasta fin de mes en algunos casos y muchos que ni siquiera llegan a eso bueno, son la gente de menos recursos y tenemos un mínimo de 30% de pobreza en este país de eso no tengo duda ahora, en la primera parte lo que dijiste un poco voy a ir desde el revés porque creo que también es importante que la Argentina discuta de una vez por todas los grandes temas los gobiernos de los últimos muchos años no quiero decir cuántos pero muchos hablan en campaña electoral de cosas que después les importa tres pepinos cumplir o explicar o rendir cuentas de lo que hicieron entonces si tenemos que reducir el déficit fiscal sería bueno que la Argentina discuta qué es reducir el déficit fiscal yo estoy de acuerdo que el déficit fiscal no puede ser un disparate lo que vos decís es cierto uno en la casa no puede gastar más de lo que gana los países no es exactamente igual yo creo que 147 si no me acuerdo mal la cifra que vi en una estadística de ayer de 186 países tienen déficit fiscal en el mundo es decir no es que la mayoría no tiene déficit fiscal casi todos los países desarrollados tienen algún margen de déficit fiscal el problema es si lo pueden financiar cómo para qué es el déficit fiscal porque si el déficit fiscal es para construir la infraestructura si en los 12 años de vacas no 12 pero 7 u 8 de vacas gordas nos gastamos nos gastamos la plata construyendo infraestructura recuperando los trenes que Menem nos quitó ampliando todo lo que es las estructuras para la producción pero Alejandro no es nuestro caso no ciertamente que no entonces está mal está mal está mal está mal pero no es el único me refiero a que no es el único tema Alfredo por ejemplo esto nos lo explicaba el otro día Guillermo Rosenburcer cuando estuvo con nosotros me hubiera gustado charlar hoy vamos a ver si todavía nos queda la sorpresa charlar con alguien antes que termine pero el tema cambiario es muy curioso en la Argentina es más importante para mí que el déficit fiscal nosotros no exportamos pero no exportamos como decís vos porque la plata nos la gastamos en cualquier cosa menos en general industrias que sean capaces de exportar y hoy entre las retenciones a la exportación yo que estoy de acuerdo con las retenciones se está incluyendo a las empresas de software que incipientemente exportan unos cuantos millones de dólares y que también le estamos quitando en este momento a gente que exporta desde acá pero a vos te constas Alberto también que me voy a Bolivia y exporto igual software lo exporto desde cualquier lado el software controlable entonces eso no lo puedo castigar lo tengo que cuidar tengo que generar el estímulo como hacen los coreanos los japoneses los chinos ni hablemos la síntesis Alejandro sería la siguiente y comparto contigo todo lo que decís nos tendríamos que poner de acuerdo cuál es el gasto cómo va a ser esta reducción es la idea de un círculo rojo es la idea de un círculo pequeño círculo de gobierno o tiene que estar todo esto consensuado por la sociedad ahora para tener consenso de la sociedad nosotros que nos manejamos por un sistema de representación tenemos que tener políticos sanos responsables que cuando lleven los pedidos o la sensibilidad que ellos puedan captar en la sociedad la traslucan en normas razonables o en medidas razonables y no lo hemos tenido ¿sabes cómo se resuelve en los países normales este tipo de problemas? a través de la ley de presupuesto y vos fíjate una cosa ahora en septiembre es donde todos los años el gobierno que esté en ese momento llevando las riendas de la administración tiene que presentar al congreso su propuesta de presupuesto para discutirla como se debe bueno en los últimos años se viene cumpliendo que se presenta en ese mes creo que es hasta el 15 de septiembre y lo mismo pasa en las provincias ahora no se discute no se utiliza como una herramienta de fijación de las necesidades y prioridades del país es un toma y daca político es un toma y daca te doy me das cachito de acá derecho y al revés los veo muy pesimistas es que fue así durante toda la historia de nuestro país es que es cierto que es así no me cabe duda yo no soy pesimista pero fue así o no fue así entonces va a cambiar ojalá ojalá cambie mirá la pregunta es si van a entender nuestros benditos dirigentes que realmente es una situación crítica porque yo no yo no quiero ser de ninguna manera y menos teniendo un micrófono que obliga a la prudencia y más habiendo oído los disparates que oí de exabruptos en estos últimos días de dirigentes de todos los signos políticos no voy a ser alarmista pero estamos en una situación muy complicada y es una situación que como dijo bien Alberto y lo dice bien Alfredo también solamente se resuelve a partir de un consenso generado en las instituciones yo le digo que el presidente acaba de decir en la UIA esto no es un cambio que logra un gobierno o un presidente es un cambio que logra el conjunto de la dirigencia de un país y una masa importante de argentinos comprometidos con trabajo y esfuerzo yo estoy de acuerdo pero el gobierno en primer lugar que tiene la responsabilidad de gobernar y la oposición sobre todo la que a sí misma se llama racional la que se considera como una alternativa importante de gobierno tienen que comprender y yo creo que me animo a decir una cosa más tienen que comprender que hay que establecer una mínima política de Estado y yo creo que la ley de presupuesto como dice Alfredo es la herramienta adecuada por un lado y por el otro lado tienen que decirle a la sociedad que están dispuestos a comprometerse en serio en la lucha contra la corrupción porque tenemos que separar la competencia política de la cuestión de la corrupción y si hay algún candidato o algunos candidatos que pretenden llegar al gobierno para que no pase nada en las causas de corrupción o que la justifican diciendo somos todos corruptos yo les pediría que lo digan que lo digan y si más de la mitad de la gente o el porcentaje adecuado está de acuerdo con eso seremos un país que asume su corrupción pero a mí me gustaría porque escucho mucho la defensa más importante y la hizo lamentablemente la expresidenta Cristina Fernández en la Cámara de Diputados cuando dijo ¿ustedes creen que la corrupción sistémica que la cartelización empezó el 25 de mayo de 2003? ¿no? cualquiera diría confesión de parte relevo de prueba pero más allá de eso no es la única que piensa así no, no, no hablando de la expresidenta acá nos acercan una noticia de hoy pero la podemos silvanar o digamos empalmar con otras de ayer y de antes de ayer la noticia de hoy dice sospechas de corrupción el juez Casanelo llamó a indagatoria a Cristina Kirchner para el 18 de septiembre ¿cuál causa? en la famosa causa del lavado de dinero K la conocida la ruta del dinero K el lavado de dinero K que donde le habían pedido cinco veces que la llame y nunca la llamó lo que pasa es que Casanelo eludía eludía y ahora la cámara le dijo señor llame a fulanita de tal a indagatoria él siempre encontraba los argumentos para no hacerlo ahora ya no le quedó más remedio y ya se ha fijado 18 de septiembre es decir dentro de pocos días dentro de dos semanas ¿no es cierto? sería más o menos pero también ayer se estableció la fecha de arranque si no me equivoco fue ayer la fecha de arranque del primer juicio oral en donde la expresidenta es cabeza va a ser juzgada es el momento del juzgamiento que es el 26 está juzgada como cabeza de una asociación el 26 de febrero del 2019 ¿no es cierto? además año electoral por eso también tiene doble importancia pero además de eso tiene otros 5, 6 o 7 pedidos de indagatorias o indagatorias ya realizadas en donde bueno son distintos procesos judiciales en paralelo en alguno de todos ellos me parece que el compromiso se le va a ir digamos consumando transformando en etapas procesales cada vez más avanzadas y hasta donde el parlamento argentino va a seguir conservando los fueros de la expresidenta por eso por ahí vale la pena esta petición que mencionamos al principio cualquiera en ese sentido ¿no? y no olvidemos lo que está pasando en Brasil con el expresidente Lula que se le acaba de denegarlas también la semana pasada el tribunal electoral por 6 votos contra 1 rechazó la candidatura de Lula de que sea candidato ¿vos sabés que ahí vale la pena hacer un párrafo? yo no sé qué piensan ustedes por ahí podemos hacer un derecho y revés yo he escuchado a mucha gente muy bien intencionada y muy buena que dice Lula hizo una presidencia muy valiosa sacó decenas de millones su presidencia no él obviamente de personas de la pobreza creo que es un dato cierto Brasil tuvo un crecimiento realmente muy muy significativo y la gente mucha gente un 37 un 38 un 39% lo quiere votar ahora yo digo desde el derecho si hay una ley que la sancionó el propio presidente Lula que dice que alguien con una condena confirmada no puede ser candidato ¿de qué se tenían que disfrazar los jueces brasileños para permitir que Lula fuera candidato? tiene una doble condena y después escucho otra cosa y con esto cierro el comentario escucho otra cosa que es ah bueno pero las pruebas contra él son muy pobres la acusación es de haberse nada más que quedado con un duplex de 3 millones de dólares yo digo ahí estamos complicados realmente estamos complicados porque si el tema es es muy pobre la condena porque no me gusta yo le preguntaría a los que lo dicen yo las leí yo leí las 200 páginas de la sentencia de cámara me pareció una sentencia muy fundada que agrava la pena que le estableció Sergio Moro creo que eran 9 años la cámara se lo eleva a 12 muy fundada me pareció incluido el ascensor que se hizo construir en su triplex para ir en las 3 plantas del triplex en ascensor me pareció muy fundada ahora es una sentencia creemos en los jueces o creemos en lo que se nos ocurre si no la democracia no funciona por sus instituciones ese es el problema yo quería traerle otra historia que a mi me da algún tipo de optimismo dentro de todo este caos que estamos viviendo Frigerio Rogelio Frigerio ha sido uno de los hombres menos diríamos atacados yo tengo esa impresión no sé si es cierto si yo comparto y él está lo comparten y él está afirmando con relación al presupuesto de que él tiene atado los cabos como para que un presupuesto consensuado sea aprobado por los legisladores será cierto bueno lo que tiene Frigerio es el el vínculo con con los senadores es decir con los gobernadores primero y como consecuencia de eso con los con los senadores que representan a las provincias y es un hombre de la política pero además es un economista Frigerio y es un buen manejador de todos estos estos hilos y por lo tanto más yo había hasta pensado en él en un posible jefe de gabinete jefe de gabinete ministro de economía por sus conocimientos por su manejo pero de cualquier forma bueno esto es lo que uno imagina y lo que resulta es otra cosa porque evidentemente las ideas y los hilos que se manejan en este tipo de decisiones no son los que nosotros tenemos en mente que son justamente el de la idoneidad de cada una de las personas sino que juegan otras cuestiones de confianza de vínculos etcétera etcétera estoy pensando en la obra pública mientras vos hablás Alfredo estaba pensando en la obra pública reducción de gasto la reducción del gasto va a significar la reducción de la obra pública bueno en teoría qué bomba tenemos por explotar porque eso significa mano de obra parada pero en teoría no no por ese lado porque la mayoría la mayor parte de la obra pública va por los programas de participación por los PPP el problema no pasa tanto por eso el problema pasa porque las empresas que la mayoría de ellas está involucrada en la causa de los cuadernos tienen graves inconvenientes para recibir préstamos de los bancos por eso el gobierno estaba intentando armar un fideicomiso ahora yo no me quiero apartar del tema económico porque si no parecía que lo eludimos sin dar alguna opinión también que cada uno de nosotros la dé sobre lo que ocurrió en estos últimos días y las responsabilidades me dejás que les haga una pregunta ¿ustedes creen que todo lo que nos está pasando en esta semana dos semanas para atrás en cuanto al tema dólar y demás y el descalabro que fue surgiendo con posterioridad y bueno incluso con las decisiones tomadas este fin de semana ¿todo esto influye o puede llegar a influir en la cuestión judicial y puntualmente la causa de los cuadernos ¿cómo lo ven? yo creo que sí porque obviamente frente a una situación tan crítica hay que ponerse en el lugar de cada ser humano el que tiene problema para pagar el doble boleto de colectivo y está especulando con la hora para pagar menos o el que realmente el sueldo no le alcanza no va a pensar fácilmente en la corrupción como algo que de modo un poquito indirecto para él le causa buena parte de sus problemas y va a estar desesperado por ver cómo hace para poder llegar y sobrevivir es muy razonable las crisis se llevan todo puesto por eso creo que es un momento para estar muy alerta me haces dudar mucho por supuesto yo quisiera que todo el tema de la corrupción se llevara adelante y se llegara hasta sus últimas consecuencias pero es cierto el estómago vacío a veces impide las buenas ideas y los buenos propósitos así todo sigo pensando y sigo creyendo si yo fuera funcionario judicial seguiría apretando o sea si soy fiscal seguiría destapando la olla hasta donde debo destaparla de eso no me cabe ninguna duda ahora yo también les digo Alfredo por eso no hemos hablado tanto de eso yo tengo una sensación muy fuerte también respecto de la crisis actual y por eso digo debería ir en paralelo del tema de la corrupción de una muy importante mala praxis de parte del gobierno que es algo que siento la necesidad de decirlo si yo desde el punto de vista económico financiero que puede ser el ámbito de mi conocimiento si bien no soy economista yo entiendo de que si hubo muchas cuestiones a destiempo hubo medidas que no se tomaron en las etapas adecuadas que fue cuando bueno el gobierno asume y sabía y tenía conciencia de que ciertas cuestiones había que corregirlas y en lugar de corregirlas las agravó es decir vos cuando tenés problemas financieros y los números no te dan vos no cargas con gastos y ministerios y secretarías y no entras a desparramar plata a trocha y mocha está bien las obras ponele que si se encaren lo mismo que se hagan se hacen las obras pero digamos también llevan dinero lleva inversión pero ponele que eso bueno vaya y pase que se haya hecho y se haya continuado porque aparte se notan es verdad uno las ve que las han terminado las han encarado esas cosas caminan y eran todas cosas en general muy necesarias no se han hecho obras al cuete me parece pero armar toda una superestructura cuando el país estaba en una situación languideciente y ya de resultado de caja negativo digamos los ingresos contra los egresos me parece un despropósito me parece irresponsable a punto tal que ahora este fin de semana pasado tuvieron que dar marcha atrás tuvieron que dar marcha atrás pero por la fuerza porque alguien de afuera les indicó señores ahora bajen 100 mil millones más pero no es nada nuevo en la argentina tampoco nos ha pasado demasiadas veces ya la fiesta financiera de decir bueno aguanto con estos préstamos mientras vienen las inversiones este tipo de cosas las vimos decenas de veces no juzguemos intenciones pero la realidad es que lo debimos haber visto y yo ahí mirá Alberto te contesto estaba buscando justamente me acordaba de un viejo poema de García Lorca que te habla de este tema de cómo piensa la gente no muy cortito García Lorca decía el rico dice oh que barca más linda se ve por el agua mire mire usted el lirio que florece en la orilla y el pobre le contesta tengo hambre no veo tengo hambre mucha hambre y decía García Lorca el día que el hambre desaparezca va a producirse en el mundo la explosión espiritual más grande que jamás haya conocido la humanidad muy bueno muy bueno yo creo que ese es un tema hay que tenerlo en cuenta y que que es lo que podemos decir nosotros es tan complejo que muchas veces he visto bueno resulta que le pagamos a nuestro poder judicial a veces una enormidad a cantidades y números de jueces muchos jueces supremas cortes en todas las provincias es necesario que haya tantos departamentos judiciales para hablar de lo que yo conozco y entonces algunos economistas me dicen mira por ahí no pasa el tema el tema pasa por otro lado bueno lo que tenemos que ponernos de acuerdo los argentinos es por donde pasa el tema si que la gente lo discuta porque tenés razón que no lo discute la gente hay muchas injusticias hay jueces hay jueces que no pagan ganancias y a mí me subleva y me dicen no mira aunque pagaran ganancias igual la cosa seguiría mal y bueno pero tenemos que empezar a recortar de algún lado además tenés que dar símbolos tenés que dar gestos la política también tiene que dar gestos y en situaciones como esta a mí lo que sí me preocupa yo creo que vale la pena que vayamos volviendo en los programas siguientes sobre estos temas es que la crisis económica no termine justamente tapando todo y dejando afuera una posibilidad que creo que es única todos somos gente de unos cuantos años y hemos visto crisis como esta yo nunca viví una crisis en la cual sintiera que tenemos alguna oportunidad frente al sistema corrupto y hoy la tenemos ¿cómo hacemos para no perderla? ¿qué les parece? yo quisiera hacer un comentario con respecto a las líneas que vos leíste Alejandro y debo decir Alejandro es un romántico es un genio es un grande pero quiero decirles que bueno así como tuvimos esta encuesta que nos ha sorprendido a nosotros mismos en esta semana con un 39% de encuestados que han dicho que en 6 meses íbamos a tener en juicio oral la causa de los cuadernos y un 69% de toda esa gente que votó que opinó dice que en menos de 2 años porque 2 años más 6 meses son 69% y es mucho y bueno y creemos que nos ha sorprendido la gente porque esto no es solo una expresión de deseo sino que la lectura que se está haciendo de los cambios que están ocurriendo en nuestro país está cambiando está siendo diferente me parece que hay una modificación una interpretación una lectura por parte del ciudadano diferente señalan que llegó la hora 19.59 que nos tenemos que despedir la verdad que hemos tenido un programa me parece fantástico yo diría volvemos a reencontrarnos el martes que viene retomemos estos temas y vamos a plantear otra encuesta a nuestros oyentes vamos a hacer llegar una encuesta nueva seguramente síganos por Twitter por nuestro cuál es el nombre de nuestro Twitter allí no, no aquí tenemos ya va a llegar al derecho y al revés seguramente se llama nuestro Twitter lo tenemos aquí lo usamos lo usamos al dere y al revés al dere y al revés y señores dice nuestro nuestro productor que leamos para eso nos da los papers y tiene razón desesperado porque nos despedimos nos vamos hasta la semana que viene el martes será otro otro encuentro pero los dejamos a voces y memorias con Hernán Dobri hasta la semana que viene un abrazo para todos adiós